En vista de que ya la mayoría de trámites y de transacciones se hacen por medios digitales, siga esas recomendaciones que entrega la plataforma RappiCredit. Utilice contraseñas de mínimo 8 caracteres que ojalá combinen letras, números y símbolos especiales y además procure renovarlas mínimo cada 60 días. No entregue información personal en entidades comerciales o en sitios públicos, a no ser que usted esté seguro de la seriedad del lugar y el tratamiento que le darán a sus datos y tenga mucho cuidado dónde y cuándo saca fotocopias de sus documentos personales. No se conecte a través de redes públicas de Wi-Fi en aeropuertos o en bibliotecas, etcétera, y mucho menos si va a hacer transacciones bancarias. Lo mismo, no utilice computadores de desconocidos o en sitios públicos como café, internet. Sospeche de información personal solicitada a través de mails o de mensajes de texto. No atienda a ese tipo de mensajes de desconocidos y tampoco responda a esas llamadas telefónicas en que le piden información confidencial. Verifique si el correo proviene de la entidad que dice ser. Para esto, mire que venga en realidad de una cuenta corporativa. Cerciórese siempre antes de soltar información reservada. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.